La manera oprobiosa como murió Nerón, lo obligaron a suicidarse y con la ayuda de su esclavo favorito se clavó el puñal y se dio muerte. Había que sucederlo. ¿Cómo se sucedía? Si algo había incierto, en Roma era la manera como unos emperadores sucedían a otros emperadores. Y estamos en la época en que había cierta, cierta que no total, descendencia que era privilegiada para llegar al imperio. Pero en la época todavía el Senado regía o por lo menos contaba y entonces contó y eligió a Galba. Galba pues fue un emperador de los senadores de Roma, de lo que quedaba del Senado Romano. Y Galba era un hombre magnífico, intachable y los pretorianos, los de la guardia pretoriana y las legiones le pidieron un dinero que no había y se negó. Y se negó y resolvió que él manejaría las cosas de acuerdo a como se habían manejado en las épocas gloriosas del imperio. Pues eso definitivamente no gustó y armaron la rebelión contra Galba y lo asesinaron de manera ignominiosa en el año 69 de nuestra era. ¿Quién lo iba a suceder? Y aparece una figura que también quiere heredar la manera de gobernar de Nerón, que era un populismo, populismo desenfrenado, entregando el dinero de las arcas públicas, repartiendo cuanto había, Otón. Pero ese nombramiento de Otón no gustó, no tenía respaldo suficiente en las legiones y las legiones se armaron para combatirlo. Y los delegados de Vitellio vinieron a combatir a Otón. Y se encontraron en las llanuras del Po, los dos ejércitos, y Otón fue vencido y se dio a sí mismo la muerte. Se suicidó Otón. Y seguimos en el año 69. ¿De quiénes eran las legiones que venían? Eran las legiones de Vitellio. Y Vitellio no dejó un buen recuerdo en su paso muy fugaz por el imperio romano. Y Vitellio terminó, después de la batalla que habían ganado sus hombres, la de Bedriacum, un día como hoy, en el año 69, Vitellio fue emperador, pero también emperador por corto tiempo. Porque igualmente que a todos, los anteriores, o los asesinaron, o tuvieron que darse la muerte ellos mismos. Y Vitellio fue asesinado brutalmente. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Se temió por la supervivencia del imperio. Y apareció un soldado. Un soldado que no tenía contacto directo con estas familias. Es decir, que empezaba a difuminarse la idea de que el imperio se podía heredar. Y venía el momento en que el imperio no se iba a heredar, sino que venía por adopción. Es decir, que el emperador que estaba en funciones, que el emperador que lo era, determinaba quién sería su sucesor. Y entonces, Vitellio, que había sido enviado para sofocar la rebelión de los judíos, dejó a su hijo Tito, que era un hombre muy influyente y muy capaz, comandando esto, que sería la gran tragedia de los judíos en el año 70, cuando, siguiendo las palabras de Jesús, no quedaría del templo, no quedaría piedra sobre piedra. Pero Vitellio llega a Roma, impone el orden, borra los viejos vicios y termina por acabar con el poder del Senado. Vitellio crea un imperio de verdad donde el emperador impera. Y entonces tenemos Galba, Otón, Vitellio y Vespasiano. Estaba hablando de Vespasiano, ¿no? Vespasiano, el padre de Tito. Vespasiano, quien se impone en Roma, quien le devuelve a Roma cierta tranquilidad en medio de grandes afanes. Vendría después Tito, después de volver pedazos a los judíos, inclusive a los que en Masada prefirieron el suicidio a entregarse a los romanos. No quedará de ti piedra sobre piedra. Y estamos apenas empezando la década de los años 70. Esto, esta inquietud, esta incertidumbre, esto, ¿dónde terminaría? Cuando llegan los emperadores españoles. Trajano, el primero, y Adriano después. El imperio romano se salvaría tras de esa época atroz en el que cuatro emperadores pasaron por el imperio en un solo año. Galva, cruelmente asesinado. Otón, quien se suicidó en la batalla de Bedriaco. Vitelio, quien sería asesinado. Y después Vespasiano, que empezaría a introducir orden en un imperio sacudido por enormes turbulencias internas, por el fantasma terrible de la corrupción que venía desde el Senado, entonces Vespasiano introduciría ese orden que le transmitiría a su hijo Tito. Y así seguirían las cosas hasta que llega Trajano y empieza una nueva era en el imperio romano. ¡Gracias!